¡Hola chiquibibis! El día de hoy les voy a enseñar a realizar estas bonitas hojas que las podemos utilizar para varias cosas. Uno de los usos que yo les estoy dando es para decorar por ejemplo estas hermosas flores, estas rosas en las plumas. Voy a estar utilizando unas tijeras, este ganchillo de 3 milímetros y un estambre en color verde limón. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Knit5Duet. Vamos a comenzar haciendo 8, de 8 a 7 cadenitas dependiendo del tamaño que queramos nuestra hoja. Por ejemplo, yo aquí hice 7 cadenitas y me regresé 6 en punto bajo y aquí hice 8 cadenas y me regresé 7. Y vean, así es como se diferencia. Una está ligeramente más grande que la otra. Yo voy a hacer en esta ocasión la más grande y les voy a enseñar o explicar cuál es la diferencia de la más pequeña. Ok, entonces vamos a comenzar haciendo para la más grande 8 cadenitas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me voy a regresar 7 puntos bajo. 7 cadenitas en puntos bajos. 8 cadenitas en puntos bajos. 7 cadenitas en puntos bajos. Si comenzaron con 7 cadenitas nos regresamos solamente 6 puntos bajos. Aquí es lo mismo para ambas medidas. Voy a hacer una cadena hacia arriba y me voy a girar a trabajar de este lado de mi trabajo, de mi tejido. Entonces, voy a comenzar haciendo aquí un punto bajo. Luego, medio punto alto. Si estoy trabajando en la medida más chica solamente voy a hacer un punto alto. En esta ocasión, como es la más grande, voy a agregar otro punto alto en la siguiente cadenita que me toca. Ahí agregamos otro punto alto. Y aquí, en la siguiente cadenita voy a hacer 2 puntos doble alto. Aquí. En la otra medida es exactamente lo mismo, solamente que aquí hicimos 2 puntos altos. En la otra medida solamente sería 1. Eliminamos el segundo. Y después, 2 puntos doble alto en el mismo espacio, en la misma cadenita. Ahí está el segundo punto doble alto. Y ahora hago un punto alto. Un punto medio alto. Y un punto bajo. Así. Voy a subir 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Esto es lo mismo, igual para la otra medida. Me regreso. Un punto deslizado. Otro punto deslizado. Y este que fue la primera, el primer punto. Voy a hacerlo con un punto. Bajo. Ahora ya trabajando de este lado, del otro lateral de mi hojita, voy a comenzar con un punto bajo. Un punto medio alto. Un punto alto. Dos puntos doble alto. Uno. Dos. Dos. Un punto alto. Si es más chica, así lo dejamos. Esta como es más grande, hacemos en el siguiente espacio otro punto alto. Un punto bajo. Un punto medio alto. Y ahí hago un punto bajo. Y ahí hago un punto bajo. Y ahí hago otro lado. Y ahí hago. Y luego... D Woj. Ya hago el próximo video. aplicaciones en algún tejido para algún broche etcétera etcétera y bueno chiquibabies esto ha sido todo por el vídeo tutorial de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse seguirme y compartir el vídeo con todas y todos sus amigos cualquier duda o comentario me lo pueden saber aquí abajo y si gustan que les haga por ejemplo la medida más chiquita o a lo mejor una una hoja más grande pues se los puedo hacer con mucho gusto las estaré las y los estaré leyendo